Vamos a platicar con el senador Héctor Larios Cordoba, él es presidente de la Comisión de Comercio y Fomento de la Industria en el Senado, pero presidente de la Comisión Organizadora de la Elección Interna del Partido Acción Nacional. El día 16, o sea, este próximo domingo, se va a decidir la suerte, quién va a ser el presidente del partido a nivel nacional. Senador Héctor Larios Cordoba, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Por el contrario, Eduardo, gracias a ti y gracias a todos los escuchos que tienes en este programa. Hemos dado seguimiento a esta campaña, estuvo con nosotros Javier Corral, platicamos con Ricardo Anaya, dimos a conocer los avances de cómo se ha desarrollado esta contienda, pero lo que no nos queda claro es cómo se va a realizar el proceso de elección. Y muchísimas personas nos piden vía Twitter y Facebook que le preguntemos, ¿cuál va a ser la manera en que se va a proceder para elegir al nuevo presidente del Partido Acción Nacional? Bueno, mira, a partir de las 10 de la mañana hora del centro, a las 9 de la mañana hora del Pacífico, o a las 8 de la mañana en Sonora y en Baja California, se van a abrir 1.909 casillas en el país. En cada una de esas casillas hay un listado nominal de quienes pueden votar dentro de esa casilla, que son los que viven en esa demarcación geográfica, y los que se registraron en el voto en tránsito para votar en esa casilla. ¿Exclusivamente panistas o en un momento determinado va a poder acudir toda la población? Exclusivamente miembros del PAN, que estén en el listado nominal de esa casilla. Y en total son 477.700 unpanistas que tienen ese derecho, y que pueden acudir el domingo a ejercer su derecho al voto y elegir por cualquiera de las dos alternativas, las dos planillas que se han registrado y que han completado el día de hoy 45 días de campaña. De esto, ¿qué porcentaje esperan ustedes que acuda a la votación? Si se van a abrir 1.909 casillas, ya nos decías cuántos militantes iban a poder votar, que están en las listas nominales, pero ¿qué porcentaje esperan ustedes que acuda a la votación? Bueno, mira, es variable en función de cada estado. Hay estados que eligen en contienda cerrada a presidentes estatales también. Es el caso de Yucatán, por ejemplo, de Nuevo León, que tienen tres candidatos. Y entonces varía el porcentaje de participación. Nuestra obligación es poner todas las facilidades posibles para que puedan ejercer su derecho de voto. Hemos instalado el mayor número de casillas en la historia del PAN, 1.909. Hemos hecho una aplicación para que cualquiera, clicándole a la pantalla, pueda saber exactamente dónde está la casilla que le corresponde para votar. Hemos hecho una campaña fuerte de difusión entre los miembros del PAN para que acudan a las urnas. Y nosotros, pues, ese es nuestro deber, nuestra obligación. La hacemos, pero no podemos estimar qué porcentaje promedio da la participación. Aquellas personas que tienen la posibilidad de votar y que en un momento determinado no tengan información, ¿dónde pueden buscar dónde está su casilla o de qué manera se van a poder acercar a votar? Entonces, ya sea en la página del PAN, hay una aplicación ahí en la primera portada, dice, ubica tu casilla y mete uno su nombre y le dicen qué casilla está registrada para votar. Ah, pues está muy sencillo realmente. O en el Twitter oficial de la comisión también aparece la aplicación. Y ahorita, pues, en los ámbitos panistas, en las páginas de los dos candidatos, está esta aplicación. Ahora, cualquier persona que esté afilada al PAN sabe que puede votar en la casilla de su municipio. En la casilla de su municipio ahí aparece. Solamente que haya, con tiempo, de acuerdo con las reglas, manifestado que no iba a estar en sus municipios, si iba a estar en otro municipio, entonces su nombre aparece en el municipio que se señaló, en donde quiere que esté el voto. A eso le llamamos voto en tránsito. Ah, ok. De manera que, pues, va a ser muy sencillo, porque da mucha seguridad a los candidatos el que solamente puedan votar los que están en la lista y se identifiquen con la credencial del libro o con la credencial del PAN. Dos candidatos realmente fuertes, uno se dice bronco y el otro por la renovación. ¿Se dio el piso parejo para que estos candidatos pudieran llegar en igualdad de condiciones y que se conociera igualmente las propuestas que tiene cada uno? Nosotros lo que establecimos fueron reglas que permitieran que la campaña tuviera absolutamente piso parejo. Ya cada uno aprovechó o no aprovechó los espacios, logró conectar o no conectar con su mensaje, le metió más esfuerzo o menos esfuerzo, pero las reglas han sido estrictamente, escrupulosamente vigiladas para que sean parejas. Hemos intervenido para conciliar cualquier cosa que se haya presentado durante estos 45 días que llevamos. Mañana se cumplirán 46. Y, bueno, en lo que se refiere al proceso, pues no ha tenido un solo señalamiento, no ha habido una sola queja sobre el proceso, de forma tal que ha habido suelo parejo. Ahora, lo único que nos queda es que funciona muy bien todo el esfuerzo de muchísima gente. Tenemos cerca de 10.000 funcionarios de casilla, que todos acudan, que se abran las casillas a tiempo, y como en cualquier elección, pues que la gente concurra votar. ¿Cómo prevén ustedes? ¿Va a ser esto en calma? ¿Hay confrontación? ¿Cómo ven que se dé la votación? No, no, tenemos mucha tranquilidad de que esto va a ser un ejercicio pacífico, democrático, sin ningún contratiempo. Hemos preparado un sistema de resultados preliminares que nos van a transmitir los presidentes de las casillas por teléfono. Hemos capacitado el día de ayer aquí a un grupo de gentes que van a transmitirnos para estar prendidos los teléfonos y capturados en un sistema de la computadora. Y nosotros estimamos que entre 7 y 8 de la noche daremos a conocer resultados preliminares. Estos no son todavía oficiales. Los resultados oficiales los daremos el lunes, después de que concluyamos las sesiones de cómputo en los estados y la sesión de cómputo nacional. Pues bien, senador, te agradezco muchísimo, senador Héctor Larios Córdoba. Si nos permites, te buscaremos el lunes para que nos platiques cómo se dio la elección, quién resultó ya vencedor en estas elecciones y cuáles son los rumbos que tomará el PAN en las próximas elecciones que se vienen, ¿no? Así es. Con todo gusto estamos a tus órdenes y desde luego que este ejercicio que hacemos tiene sus riesgos pero contrasta con todo el ejercicio de designación que existe, por ejemplo, en el PRI, donde una sola persona es la que ejerció su derecho a votar. Los demás ejercieron el derecho de asumir que otros toman las decisiones por ellos. Claro, pues aquí abrimos procesos democráticos. Muchísimas gracias, senador Héctor Larios Córdoba, por esta información. Por el contrario, gracias a ti y gracias a todos sus varios escuchos. Y estamos al pendiente, ¿no? Hay que darle seguimiento porque sin lugar a dudas son de los tres partidos más importantes a nivel nacional y le estaremos a usted informando cómo se van a dar estos procesos el día domingo 16. No hay que perder de vista. Javier Corral y... Ricardo Anaya, Aivan Doctor Anaya, Aivan Mmm ¡Gracia!